La bienvenida a esta nueva jornada, un poquito, ¿cierto?, recordar lo que hemos estado viendo, nuestro foco de esta escuela de verano, aprendizaje creativo. Recuerden que, ¿cierto?, estos bloques de la mañana son, más allá de experiencias de aprendizaje que podamos llevar a la urla propiamente, tienen que ver también con entender la teoría de lo que es el aprendizaje creativo, por lo tanto, esto que vemos en la mañana, aparte también de ser dinámico, nos ayuda mucho en las actividades que tenemos en la tarde que son totalmente prácticas y que es una forma de articular este fundamento, esta teoría del aprendizaje creativo para ponerlo en práctica. Como siempre, vamos a incorporar también en nuestra escuela yoga, ya que se estaba echando de menos, al menos yo y varios me preguntaban y les dije, no, si yoga va. Así que hoy día vamos a iniciar con yoga y a partir de la próxima semana, el jueves. Vamos a tener todos los días ahí, Natalia después les va a contar más o menos de qué se va a tratar. Así que este es un regalito que nos va a hacer Natalia. Le damos un aplauso para que iniciemos hoy día. Bien, buenos días compañeras primero que todo y compañeros. Sí, porque estamos aquí tratando de hacer valer a las mujeres también, ya. Pronto vamos a hablar de la educación no sexista, un tema que tenemos que conversar como profesores, como profesoras, para que nuestro colegio se vaya adaptando a este nuevo paradigma, ¿sí? De que somos seres humanos, ¿sí? Entonces, yo los quiero invitar a hacer un poquito de yoga, recordando lo que dijo Ricardo el martes, que desde el año 2019, no solamente los profesores o profesoras de yoga vamos a estar con esta disciplina, sino que queremos invitarlos a todos y a todas a tener algunos tips, ¿ya? Para que podamos trabajar en la sala de clase. Entonces los quiero invitar a ponerse de pie, ¿sí? A dejar la silla a un lado. Si es posible observarme, mirarme, ¿sí? Recordar que el silencio es fundamental en una práctica de yoga de adultos. Con niños, con niñas y jóvenes, el silencio no es tan fundamental, ¿ya? Pero nosotros vamos a practicar como adultos. Entonces les pido silencio porque voy a dejar el micrófono en algún momento de lado, así para que me puedan escuchar. Primero que todo, buscar una postura en la cual los pies estén paralelos, ¿sí? Nuestros talones en línea con nuestras caderas, ¿sí? Idealmente los pies paralelos, no en diagonal porque no vamos a bailar ballet, sino que vamos a practicar yoga. Y percibir, sentir las plantas de los pies. A pesar de que estamos con zapatos, los vamos a imaginar, ¿ya? Si puede deflectar un poquito las rodillas lo hace y nos conectamos con la tierra, ¿ya? Con la Pachamama, con Gaia, ¿sí? Con la energía que proviene de la tierra. La tierra es nuestra madre, ¿sí? Es el lado femenino, entonces hay que conectarse con la tierra. El yoga nos invita a ser espirituales, pero también tenemos que reconocer que somos terrícolas, ¿ya? Si es posible, te voy a invitar a relajar los brazos, las manos, dejarlos por los costados. No es necesario que estemos como un robot, ¿ya? Sino que lo más relajado posible. Y si puedes, te invito a cerrar los ojos, si no, llevar la mirada diagonal hacia el piso y permanecer lo más quieto posible y simplemente respirar. Vas a percibir tu respiración sin querer manipularla, tampoco controlarla. Somos testigos de nuestra respiración. Recordando que según la filosofía del yoga, inhalamos prana, energía vital, y exhalamos, toxinas. Si te es complejo llevar la atención hacia la respiración, utiliza la visualización y repítete mentalmente, inhalo, energía, exhalo, toxinas. Muy bien. Ya nos situamos, podemos abrir los ojos. Y vamos a hacer una postura de equilibrio, ¿ya? En el yoga, las posturas de pie son las posturas básicas, ¿ya? Para principiantes, para personas que nos estamos acercando al yoga, ¿ya? El ponerse de pie es fundamental en los seres humanos, ¿sí? Entonces yo les voy a invitar a trabajar con su equilibrio para buscar la concentración. Quizás el equilibrio no esté tan bueno hoy día en la mañana, por lo tanto, trabaje ahí si necesita afinuándose de una silla. Importante no compararse con el compañero, con la compañera, porque el yoga es personal, ¿ya? Las clases son masivas porque vivimos en un mundo occidental, pero en Oriente el profesor le enseñaba a su discípulo, era de a dos personas, ¿ya? ¿Sí? Voy a dejar el micrófono para que podamos trabajar. ¿Sí? 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 Gracias. 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 Vamos a servir. Así que les damos un aplauso a los tres y nos dejamos ahora para que nos expliquen todo lo que vamos a hacer. Muy buenos días a todos y todas. ¿Cómo estén? Bien Íéééé Base... Esa es la actitud, así me gusta. Lamentamos primero el atraso. Había un poco de tráfico. Pero estamos bien con tiempo. Nuestra actividad que vamos a hacer hoy día se va continuar en la tarde con Jenny y con Fabián, así que no hay ningún problema. Si sienten que les va a faltar tiempo, no se preocupen porque tienen toda la tarde para trabajar con Makey Makey, ¿cierto también? Sí, perfecto. Bueno, nosotros vamos a trabajar hoy día principalmente con Makey Makey. Vamos a dar una pequeña introducción también a lo que es Scratch 3 y su lanzamiento. Porque se lanza el 2 de enero, o sea, en dos semanas más. Pero ya está en la versión beta para que ustedes puedan ir familiarizándose con esa versión. Porque la versión online va a quedar obsoleta. Solamente va a estar offline. Obviamente, también podemos trabajar con la versión 2 hoy día o con la versión 3. Tenemos que ir viendo también el tema de conectividad. Vamos a trabajar en grupos. Eso va a ser bien importante. Vamos después a hacer la división de grupos. Porque vamos a trabajar con muchos materiales que tenemos acá. Y hoy día sí que van a tener que crear. Hoy día van a tener que ponerse las pilas, ser creativos y ver qué se le ocurre inventar. Entonces, para empezar, vamos a ir con nuestra presentación. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos dos días, hoy día y mañana? Lo primero, vamos a lanzar Scratch 3. Les vamos a mostrar principalmente qué diferencias tiene con lo que trabajamos ayer en Scratch 2. Hay cosas bastante similares, pero tiene algunas cosas actualizables. Ya, algunas cosas actualizadas. Bien interesantes. Vamos a trabajar en base, como lo hicimos ayer, en el aprendizaje creativo. Elaborando proyectos con MakeyMake. ¿Ya? Y ahí, si se dan cuenta, hice presentación de proyectos. Lo puse con rojo recién ahora. ¿Por qué? Porque, como van a seguir después con Jenny y con Fabián, vamos a a lo mejor pedirle a un grupo que nos muestre más o menos qué hicieron y nos va a hacerlo con todo. Y lo pueden hacer más tarde, lo podemos hacer también mañana. Perfecto. Mañana vamos a trabajar con Arduino y Lego Mindstorm. ¿Ya? De la misma idea. Electrónica y robótica. Ahí vamos a hacer algo bien interesante, que acá andamos con todos los materiales ya. Y así se van a definir nuestros dos días en general. Como habíamos visto ayer, nosotros tenemos que trabajar siempre pensando en la espiral del pensamiento creativo. ¿Ya? La idea de lo que nosotros tenemos acá es que nosotros nos vamos a tratar de explicarles lo menos posible. La idea es que ustedes sean capaces de imaginar, probar que funcione esta cuestión y seguir experimentando, compartiendo con el resto, reflexionando qué cosas funcionan o no funcionan y seguir creando. Imaginando y creando. ¿Ya? Lo único que vamos a hacer en la excepción va a ser un poco el día de mañana con Arduino. Principalmente porque como estamos trabajando con algo electrónico, hay ciertos componentes que requieren ciertas conexiones un poco precisas. Y ahí vamos a dar una pequeña orientación. Pero sí, eso es importante. Nosotros no queremos hacer una clase de electrónica mañana. Van a hacer unas cosas bien pequeñitas, pero la idea es que usemos la electrónica como una herramienta de creatividad. ¿Ya? Si alguien obviamente después quiere profundizar, tiene que aprender un poquito más de electrónica. ¿Ya? Ese va a ser nuestro foco. Para esto vamos a trabajar en grupos de cuatro o cinco personas más o menos. Vamos a hacer una definición de roles porque como vamos a trabajar con cierta herramienta, a veces hay que dividirse un par de roles. Hay que siempre pensar en conjunto y después dividir un par de roles. ¿Quién va a ser el armado? ¿Quién va a ser la programación? Alguien que se dedique a investigar cosas, otro que empiece a documentar, etc. Y como les he señalado, utilizando la espiral del pensamiento creativo y las 4P. ¿Cuáles son las 4P? ¿Las 4P, por favor? Vamos a dar uno, vamos a dar uno. ¿Quién quiere hablar? Proyectos. Proyectos, uno. Jugar. Jugar, que era el play, ¿cierto? Passion. Passion me dijeron por acá, passion. ¿Me falta una? Pares. Pares, los pares. Muy bien. Ya tenemos dominadas 4P y las tiras. Bien, me gusta, bien. Vamos bien, vamos bien. Oye, esto se pegó. Ahí sí. ¿Cómo vamos a trabajar esto? El Scratch 3, que también puede ser el Scratch 2, lo vamos a usar con Makey Makey. Bueno, en el caso de Lego Mindstorm, obligatoriamente tiene que ser Scratch 3. El 2 no lo tiene habilitado. Es una cosa nueva que trae el Scratch 3. ¿Ya? Y el S4A, que es un software que se está instalando ya, que está instalado, va a trabajar con Arduino. Arduino se programa con lenguaje de código, pero hicieron una versión que es con Scratch y uno puede programar la placa con Scratch. Así que es súper maravilloso tener esa herramienta a nuestra disposición. Brevemente, para que entendamos y empecemos con el tema de Scratch 3, quiero tratar de pasar esto bien rápido porque me interesa que pongamos la mano en la masa lo más pronto posible. Lo que ven ustedes a la izquierda es la versión 1.4 de Scratch, la primera que se lanzó, que era un diseño gris, y tenía el escenario al lado derecho, el área de programación al centro y los bloques a la izquierda. La versión 2, que es con la que trabajamos nosotros ayer, tiene el área de programación a la izquierda, perdón, el escenario a la izquierda y el área de programación a la derecha. ¿Y qué pasó con Scratch 3? Reinvirtió el orden nuevamente. ¿Por qué ahora ha sido eso? Es una buena pregunta. Bueno, si uno piensa en los niños más pequeños, esa es mi impresión, no sé cuál pensarán ustedes, es por un tema de orden, porque los niños aprenden a hablar de izquierda a derecha. Entonces, está la categoría, los bloques, colocamos en el área de programación y después vemos la ejecución en el escenario. Ahora, ¿pueden ser otros motivos? No lo sé. ¿Y qué razones tienen esta versión de Scratch 3? Entonces, los bloques son mucho más grandes. Se puede utilizar en dispositivos móviles. O sea, ustedes colocan en su celular Scratch 3 y les va a funcionar. Pueden programar desde el teléfono o de una tabla. Tiene un par de extensiones más. Como les decía, el lanzamiento oficial es el 2 de enero, o sea, estamos a dos semanas, nada más. Tiene un acceso en beta.scratch.meet.edu, lo vamos a trabajar más adelante, no ahora. Está más ordenadito, más bonito, los bloques más grandes. También tiene algunas extensiones bien interesantes. Por ejemplo, si hay profesores de idioma, podrían trabajar con Google Translate. Ya, hay una herramienta con Google Translate. Ahora, son pocos bloques, pero ahí uno tiene que empezar a usar su creatividad de qué quiere hacer. Está la extensión de Lego Mindstorm 3, de otro robot. Está el texto Speech, que hace eso, me transforma el texto en audio. O sea, lo podemos integrar también. Tiene más objetos, fondos, entre otras. Ahí están, por ejemplo, las extensiones que tiene Scratch 3. Como les señalamos, tenemos el Lego Mindstorm 3, que lo vamos a utilizar mañana. Hay otras como el Lego WeDo, Microbit, el traducir, que es el Google Translate, y el texto Speech. Más otros que ya estaban antes, pero estaban en otra forma organizados. A modo breve, ¿qué vamos a ver nosotros? Acá hay algunas extensiones. Es Microbit, un microcontrolador, que se puede programar en varios lenguajes de bloque y de código. Lego WeDo también es un robot, pero viene un poco menos potente que con el que vamos a trabajar nosotros. Y está sugerido para niños más pequeños de 6 a 12 años. Lego Mindstorm, que es la última versión que tiene Lego, de robots educativos. Tiene mucho más poder. Como pueden ver ahí, ese es como un perrito, ¿cierto? Un perrito que tiene algún movimiento para hacerlo. Nosotros, lamentablemente, para traer los kits que tenemos, tuvimos que desarmar nuestro gran proyecto que se demoraba José con otro compañero más. Un par de varios días en hacerlo, que era una serpiente. Y la serpiente se movía como una serpiente. Pero ese armarlo era, como decía José, ¿cómo era? Bastante tedioso. Pero se pueden hacer diversos diseños bien interesantes. Lo que ven ahí también son las Makey Makey y el Arduino. Son unas plaquitas que nosotros vamos a conectar con un poco de corriente. No se preocupen, no se van a electrocutar. Y vamos a tratar de hacerlo lo más amigable posible para que todos podamos tratar de hacer algo ahí. Makey Makey está pensado para potenciar la creatividad. Y ahora vamos a ver por qué. Primero, eso sí, les voy a mostrar un pequeño video para que sepan más o menos qué es Arduino y qué tipo de cosas puede hacer. Porque no dice qué Arduino, me da una placa, pero ¿qué hace? ¿Qué diablos hace un Arduino? Acá tenemos un video de Fundación Telefónica, que ha trabajado con estudiantes de cuarto y medio un año completo haciendo proyectos de Arduino. Me falta audio, ¿tenemos audio? Rellenando, rellenando. Acá, acá. El sonido clásico, ¿cierto? Usted ya lo conoce. Perfecto. Ya, ahora vamos a ver el video para que vean más o menos qué tipo de cosas se pueden hacer con Arduino. Pensando, eso sí, obviamente en un año, un año de trabajo de los niños, con sus profesores y orientados por profesionales. Pero que vean el potencial que se pueden hacer con Arduino. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fundación Telefónica al Día. En esta oportunidad nos hemos trasladado hasta el Colegio Industrial Las Nieves de Puente Alto, donde se realiza la exposición Puertas Abiertas 2016. Aquí es donde los estudiantes de tercero y cuarto medio dan a conocer los proyectos que han trabajado durante el año gracias al proyecto IMET, impulsado por la Fundación Telefónica. Voy a exponer nuestra máquina automática de jugos. Consiste que tiene tres métodos de pago. Vamos a comprar jugos por moneda. Ese es el tamaño grande y ahora el respectivo sabor. Y vemos que el jugo sale lleno. Les vamos a presentar ahora el proyecto invernadero domatizado. Aquí, como podemos ver, tenemos el RFID, que es un control de acceso con tarjeta. Cada tarjeta cuenta con un código. En este caso, nosotros dejamos implementado en la programación de Arduino, mediante estas dos tarjetas, que una sería una tarjeta blanca y otra un llavero. Los códigos que tienen ayudan a activar la electroálvula. Y se va a poder ver en el display LCD que está acá. No sé si... ahí dice cerrado. Entonces, al pasar el llavero, va a decir autorizado y va a empezar a regar. No sé si escuchó la electroálvula. Al pasar la tarjeta, debería pasar lo mismo. Empezó a regar. Sacamos la tarjeta, corta el agua. A través de talleres impartidos por tutores especialistas de la Fundación, los alumnos reciben 120 horas de programación, robótica y herramientas web que contribuyen al desarrollo de conocimientos y habilidades del siglo XXI. Hicimos el Arduino versus piano. Bueno, la motivación que nosotros tuvimos fue hacer algo distinto de lo que se ha hecho el otro año. Porque nosotros lo que habíamos visto, no había nunca un Arduino versus piano. Me enseñaron a usar Arduino en la Fundación Telefónica. Los que vienen aquí a hacernos clases y aparte que participo también en el CPR de Telefónica. El orgullo y entusiasmo de estos jóvenes al mostrar sus proyectos y sus ganas de seguir aprendiendo son testimonios del gran trabajo de los tutores de Fundación Telefónica, quienes junto a los docentes del Colegio Industrial Las Nieves han entregado a sus alumnos las herramientas y conocimientos para afrontar las exigencias de la era digital. Bueno, ese video explica más o menos qué tipo de cosas se pueden hacer con Arduino, robótica, para que más o menos tengan un poco la idea de las cosas, la potencialidad que tiene trabajar con este tipo de herramientas. ¿Está bien, no? Y ahora que es con lo que vamos a trabajar nosotros, que es Makey Makey, también vamos a ver un video para que vean también qué otro tipo de cosas se pueden hacer con Makey Makey. Una clara diferencia es que el Arduino es un poco más técnico, necesita un poco más de conocimiento electrónico y se van a dar cuenta que el Makey Makey de verdad no necesita ningún conocimiento avanzado de electrónica. Después les voy a mostrar un dispositivo que yo hice el fin de semana en una hora y media con un programa que hice en Scratch y que funciona. Para que vean que se puede... No, no, pero eso es importantísimo, ya. Yo, por ejemplo, me manejo en Scratch, pero hacer el dispositivo es algo que alguien tiene que hacer manual. Van a ver que me quedó horrible de feo, porque no es mi especialidad hacer cosas muy bonitas manualmente. Y mi especialidad fue la programación. Entonces ahí es cuando ustedes tienen que trabajar bien en equipo. Si alguien es bueno a programación, se dedica a la programación, otro que es bueno más diseñando, se dedica al diseño para que quede bonito y no les quede el fiasco que me quedó a mí de feo, porque de verdad que es muy feo lo que me quedó. Pero les voy a mostrar que es funcional en un rato más. Voy a mostrar un video y después les muestro cómo funciona ese dispositivo que realicé el fin de semana. Créanme que en una hora y media. De verdad que en una hora y media nada más. Y solo con los materiales que encontré. Después les voy a explicar el detalle de la situación. Pero primero les voy a mostrar un video de una charla TED que es bien interesante. que es de una persona, el miembro, no sé si es el creador, pero es de parte del equipo de Makey Makey y que nos va a explicar en detalle cómo se le ocurrió y para qué sirve, qué tipo de cosas se pueden hacer. ¿Ya? Hey guys, it's funny, someone just mentioned MacGyver because that was like, I loved it and like when I was seven I taped a fork to a drill and I was like, hey mom, go in Olive Garden and and it worked really well there and you know it had a profound effect on me it sounds silly but like I thought okay, the way the world works can be changed and it can be changed by me in these small ways and you know, my relationship to you know, especially human made objects which someone else said they work like this well, I can say they work a different way a little bit and so about 20 years later I didn't realize the full effect of this but I went to Costa Rica and I stayed with these Guayme natives there and they could pull leaves off of trees and make shingles out of them and they could make beds out of trees and they could like I watched this woman for three days I was there she was peeling this palm frond apart these little threads off of it and she'd roll the threads together and make little like thicker threads like strings and she would weave the strings together and as the materiality of this exact very bag formed before my eyes over those three days the materiality of the way the world works of reality kind of started to unravel in my mind because I realized that this bag and these clothes and the trampoline you have at home and the pencil sharpener everything you have is made out of either a tree or a rock or something we dug out of the ground and did some process to maybe a more complicated one but still everything was made that way and so I had to start studying who is it that's making these decisions who's making these things how do they make them what stops us from making them because this is like how reality is created so I started right away I was at MIT Media Lab and I was studying the maker movement and makers and creativity and I started in nature because I saw these Guayme's doing it in nature and there just seems to be less barriers so I went to Vermont to not back to school camp where there's unschoolers who are just kind of hanging out and willing to try anything so I said let's go into the woods near this stream and just put stuff together you know make something I don't care geometrical shape just grab some junk from around you we won't bring anything with us and like within minutes this is very easy for adults and teens to do here's a triangle that was being formed underneath a flowing stream and the shape of an oak leaf being made by other small oak leaves being put together a leaf tied to a stick with a blade of grass the materiality and fleshiness and meat of the mushroom being explored by how it can hold up different objects being stuck into it and after about 45 minutes you get really intricate projects like leaves sorted by hue so you get a color fade and put in a circle like a wreath and the creator of this you know he said this is fire I call this fire and someone asked him how do you get those sticks to stay on that tree and he's like I don't know but I can show you and I'm like wow that's really amazing he doesn't know but he can show you so his hands know and his intuition knows but sometimes what we know gets in the way of what could be especially when it comes to human made human built world we think we already know how something works so we can't imagine how it could work we know how it's supposed to work so we can't suppose all the things that could be possible so kids don't have as hard of a time with this and I saw in my own son I gave him this book you know I'm a good hippie dad so I'm like okay you're gonna learn to love the moon I'm gonna give you some building blocks and you're gonna they're non-rectilinear cactus building blocks so it's totally legit but you know he doesn't really know what to do with these I didn't show him and so he's like okay I'll just mess around with this this is no different than the sticks are to the teens in the forest I'm just gonna you know try to put them in shapes and push on them and stuff and before long he's kind of got this like mechanism where you can almost like launch like catapult objects around and he enlists us in helping him and at this point I'm starting to wonder you know like what kind of tools can we give people especially like adults who know too much so that they can see the world as malleable so they see themselves as agents of change in their everyday lives because like the most advanced scientists are really just kind of like pushing the way the world itself works pushing what matter can do the most advanced artists are just pushing the medium and any sufficiently complicated task whether you're a cook or a carpenter or you're raising a child like anything that's complicated comes up with problems that aren't solved in the middle of it and you can't get it do a good job getting it done unless you can say okay well we're just gonna have to refigure this I don't care you know that pencils are supposed to be for writing I'm gonna use them a different way so let me show you a little demo this is a little piano circuit right in here and this is an ordinary paintbrush that I smashed it together with and so with some ketchup and then I can kind of and that's awesome right but this is not what's awesome what's awesome is what happens when you give it to the piano circuit to people a pencil's not just a pencil look what it has in the middle of it that's like a wire running down the middle and not only is it a wire if you take that piano circuit you can thumbtack into the middle of a pencil and you can lay out wire on the page too and get electrical current to run through it and so you can kind of hack just like a pencil just by thumbtacking into it with a little piano electrical circuit works can be changed and it can be changed by me in these small ways and you know my relationship to you know my relationship to you know especially the objects hechos por el hombre que alguien de dicho de este modo yo puedo decir que funcionan de un modo un poco diferente así unos 20 años después no me daba cuenta del efecto de esto pero fui a Costa Rica y me quedé con estos indígenas Waymi que podían hacer tejas con las hojas de los árboles y camas hechas de árboles y podían observar a esta mujer durante tres días estuve allí ella estaba pelando esta hoja de palmera quitó estas pequeñas hebras y las unió para hacer hebras más gruesas como cuerdas y tejía las cuerdas para dar forma a precisamente este bolso lo hice delante de mis ojos en esos tres días la materialidad del funcionamiento del mundo de la realidad como que empezó a aclararse en mi mente porque me di cuenta de que este bolso y estas ropas y la cama elástica que tenemos en casa y el sacapuntas todo está hecho de un árbol o de una roca o de algo que sacamos de la tierra y luego procesamos quizás es un poco más complicado pero aún así todo se hace de ese modo por eso tuve que empezar a estudiar quién toma estas decisiones quién hace estas cosas cómo las hace qué nos impide hacerlas por qué así se construye la realidad empecé de inmediato estaba en MIT estudiando el movimiento de fabricantes el move maker empecé con la naturaleza porque vi estos guaymís hacerlo en la naturaleza y parecía hacer allí menos barreras así que fui a Vermont el grupo Not Back to School Camp donde hay reuniones de no estudiantes que quieren intentar de todo así que dije vayamos al bosque cerca de este arroyo y juntando estas cosas hagamos algo no me importa formas geométricas solo tomen algo de las chatarras circundantes no llevaríamos nada con nosotros y en cuestión de minutos esto resulta fácil para adultos y adolescentes aquí hay un triángulo que está formando debajo de un arroyo que fluye y se daba forma a una hoja de roble con otras hojas de roble unidas una hoja atada a un palo con una brisna de hierba la materialidad y la carnosidad de la seta explorada según los distintos objetos que pueden clavarse en ella y luego de unos 45 minutos uno tiene proyectos muy complejos como hojas ordenadas por tonalidad para lograr un degradé y ponerlas en círculo como una corona y el creador de esto dijo esto es fuego lo llamo fuego alguien le preguntó ¿cómo haces para que esas ramitas permanezcan en el árbol? y dije no lo sé pero puedo mostrarte cómo hacerlo y yo dije wow es increíble no se sabe cómo es pero puede mostrarte así que sus manos saben y su intuición sabe pero a veces lo que sabemos se interpone en el camino de lo que podría ser sobre todo cuando se trata de construirlo por el hombre cuando se trata pensamos que ya sabemos cómo funciona algo por eso no podemos imaginar cómo podría funcionar sabemos cómo se supone que funciona pero por eso no podemos suponer las otras cosas posibles los niños no han estado muy expuestos a esto y lo veo en mi propio hijo el que le di este libro soy un padre bien hippie así que le digo está bien vas a aprender a amar la luna te haré algunos bloques de construcción son bloques de cactus no rectilíneos algo totalmente legítimo pero no sabe realmente qué hacer con ellos no se lo he mostrado así que dicen bien pasemos el tiempo con esto no muy diferente el caso de la herramienta del adolescente en el bosque trata de hacer formas de empujar las piezas y cosas así y en poco tiempo llegó a este mecanismo en el que pueden lanzarse y catapultarse objetos y nos pide ayuda y en ese momento empiezo a preguntarme qué tipo de herramientas podemos darle a la gente en especial a los adultos que saben mucho para que puedan ver el mundo tan maleable y verse a sí mismos como agentes de cambio en sus vidas cotidianas debido a que los científicos más avanzados están empujando realmente la forma del funcionamiento del mundo exprimiendo la materia los artistas más avanzados exprimen el medio y cualquier tarea insuficientemente complicada ya sean cocineros carpinteros o que cuiden niños cualquier cosa complicada viene con problemas que no se resuelven en la escena de la misma tarea y no se puede hacer un buen trabajo con eso a menos que uno diga bien tendremos que volver a imaginarlo no me importa que los lápices sean para escribir los usaré de manera diferente les haré una pequeña demostración este es un pequeño circuito de piano y este es un pincel común que yo mezclé uno con otro así con ketchup y luego puedo hacerse así impresionante pero esto no es lo impresionante lo impresionante es lo que ocurre cuando uno le da el circuito de piano a la gente un lápiz no es solo un lápiz miren lo que tiene en el medio por el medio va un cable y no solo es un cable si uno toma el circuito de piano le clava un chinche en el medio del lápiz podemos cavlar la página también hacer que circule corriente por el cable así se puede intervir un lápiz sencillamente clavando un chinche con un circuito de piano eléctrico la electricidad circula por el cuerpo también entonces se puede sacar el circuito de piano del lápiz puede hacer una de estas brochas sobre la marcha uno conecta las cerdas las cerdas están húmedas por eso conducen y el cuerpo la persona conduce y el cuero es ideal para pintar luego se puede empezar a enganchar cualquier cosa incluso el fregadero el metal del fregadero es conductor el flujo de agua actúa como un teremín o un violín incluso si pueden enganchar los árboles todo el mundo es conductor o no es conductor y se puede usar ambos a la vez entonces le di esto a esos mismos adolescentes porque ellos son increíbles probarán cosas que yo no probaría ni siquiera tendría acceso a un piercing facial si quisiera y esta joven hizo lo que llama secuenciador hula hula a medida que el aro de hula hula recorre su cuerpo tiene un circuito pegado a su camiseta allí pueden verlo señalándolo en la imagen y cada vez que el aro de hula hula toca su cuerpo conecta dos pequeños trozos de cinta de cobre y hace un sonido y otro sonido y produce una secuencia de sonidos una y otra vez hago estos talleres en todos lados en Taiwán en un museo de arte esta chica de 12 años hizo un órgano de setas de algunas setas que eran de Taiwán y un poco de cinta islante y pegamento caliente los diseñadores profesionales hacen artefactos con esta cosa atados a ellos y grandes compañías como Intel o pequeñas firmas de diseño como Ideo o que empiezan como Bump invitan a dar talleres para practicar esta idea de mezclar electrónica y objetos cotidianos y luego se nos ocurrió esta idea no solo de usar electrónica sino que mezclarnos a las computadoras con los objetos cotidianos para ver cómo va de nuevo por eso quiero hacer una demostración rápida este es el circuito y voy a configurarlo desde el principio frente a ustedes voy a conectarlo a todo encendido por USB conectaré la flecha base cada la dirección en la que miran ustedes conecto esta y conectaré un pequeño cable para la tierra y ahora si toco la porción de pizza la diapositiva que mostré antes la va a ir cambiando ahora solo con conectar este cable en la flecha izquierda estoy programando las conexiones ahora tengo una flecha izquierda y una derecha así debería ir hacia adelante y hacia atrás y hacia adelante y hacia atrás y así tenemos que poner un video sobre esto porque nadie realmente creía que esto era importante o significado excepto yo y un otro así que hicimos un video por eso vamos a hacer un video para demostrar que hay mucho que puede hacerse uno puede observar con play-doh simplemente google para los controles de juego simplemente un play-doh ordinario nada especial ya y hasta ahí voy a dejar el video porque si no los voy a dejar sin idea ya porque muestra un montón de ejemplos más que uno puede hacer pero es donde uno tiene que empezar a usar la creatividad ya la idea de esto como se dieron cuenta es un circuito bastante simple nosotros vamos a hacer una conexión yo no he hecho nada en el computador ahora tengo así impec el computador lo único que hicimos acá tengo la conexión USB lo voy a conectar al USB me dice que lo reconoció tengo acá la plaquita ¿cierto? hicimos unas pequeñas conexiones son tres cables no tiene más cables que eso y la vamos a controlar tú José por favor dale este es el dispositivo que yo creé en media hora con cartón todo rasca y como no tenía papel aluminio porque un conductor bien interesante me fui a comprar un chocolate y usé el aluminio del chocolate y ahí le pegué por ahí y me ingenie cómo colocarlo y esto funciona tiene dos botones nomás uno para arriba y un botón y voy a poner un juego para que vean qué es lo que hace esta cosa un segundito este es un proyecto que yo hice en Sketch bastante rápido que viene una pelota y tengo que hacer como que la bateo pero puse un escudo porque era más difícil hacer el bat y que el movimiento el gato con el bate entonces José va a jugar este juego tiene que esquivar o batear de nuevo de nuevo es difícil es difícil el juego dale lo tengo que poner de nuevo tocaste la otra cambiamos roles le cambiamos roles tiene su dificultad tiene su dificultad sí, en la tierra ahora sí vamos fíjense así es como funciona no hay mucha más dificultad entonces es una herramienta bien sencilla pero lo importante aquí y que lo que hemos estado hablando mucho es la creatividad aquí la creatividad va a ser clave para ver qué se le ocurre hacer a ustedes así que nosotros vamos a proceder ahora a explicarles cómo vamos a trabajar esto en grupo tenemos de aquí hasta la una así que tenemos harto tiempo y van a seguir en la tarde así que pueden echar a volar toda la creatividad que tengan si ven que estamos escasos en materiales pueden ir a buscar materiales a cualquier lado o sea si ven una si hay alguna hojita por ahí que les pueda servir no sé tierra lo que se le ocurra hasta el agua vieron que se podía funcionar con agua van a buscar un poco de agua en un vaso que tenemos y pueden hacer conectividad increíble y ahora les vamos a explicar cómo va a ser la metodología de trabajo en base a la espiral del pensamiento creativo ok primero tenemos que armar los grupos eso es lo más importante ya necesitamos que se agrupen de cuatro máximo cinco personas ok ¿cuántas hay ahí? parece que me faltan cuatro o cinco personas por grupo como ustedes prefieran ya lo importante máximo cinco por favor importante para que decían cómo organizarse por favor escúchenme como ustedes ya vieron un minuto por favor por favor colegas para que puedan organizarse bien y definan bien los roles por favor atrás por favor les vamos a pasar una hojita por grupo varias hojitas por favor colegas antes de armar los grupos por favor un minuto de atención por favor ya nosotros necesitamos eso es importante dividir un par de roles obviamente todos pueden participar en la construcción pero a lo mejor hay algunos que se van a dedicar más a la programación ya obviamente nosotros vamos a estar apoyando por si quieren hacer un programa scratch más complejo para ir ayudando ok pero lo importante es que también piensen en el diseño entonces el rol principal los dos roles principales son el de diseñador controlador que se encargan del diseño construcción y armado del dispositivo y el programador el que va a hacer la programación algunos roles opcionales porque esto es bien interesante el que investiga ya vamos a estar con computador un o dos computadores máximo por grupo por si quieren investigar usos o alguna otra cosa que se les pueda ocurrir y aquí yo le hice le inventé un nombre le puse estilista ¿por qué? vieron mi diseño ¿no? mi diseño estaba bastante horrible entonces yo no tengo esa habilidad de dejar las cosas bonitas manualmente entonces puede haber una persona que se encargue de darle algo más bonito al diseño o no solamente al diseño físico del instrumento sino también al del programa scratch el mío casi no tenía sonido estaba súper feo también se puede encargar de buscar recursos digitales para hacerlo más bonito como lo hicimos en la actividad de creatividad ayer ¿ya? entonces aquí tenemos que hacer lo mismo de la actividad que hicimos ayer con el globo ¿se acuerdan que le dimos un montón de uso a los globos? ya aquí tienen que inventar una forma de conectar la makey-makey al computador ojalá con scratch si quieren hacerlo con youtube o con un programa no sé un profesor de música un piano un programa de piano genial no hay problema ¿ya? entonces les vamos a pasar esta hojita y también les vamos a pasar una lista de cotejo que es la siguiente ¿se le hace conocido esto? ¿sí? ¿sí? llamemos la lista de cotejo entre comillas va a ser una una suerte de auto autoguía para ustedes mismos ¿por qué? la idea es que ustedes cuando tienen el proceso de ver qué van a hacer y cuando ya lo tengan definido colocan en la espiral ¿cuál era el primer verbo que tenía que ir? ¿está listo? ¿está listo? ¿no está listo? y lo colocan ¿ya? si ustedes ya hicieron el primer proceso ¿cuál era el primer proceso de la espiral? ¿cuál era? imaginar ¿cierto? si ustedes ya imaginaron todo y van a empezar el proceso de creación colocan acá imaginar ¿ya? es una suerte de guía para ustedes para que vayan viendo cómo van si nosotros después les preguntamos qué es lo que hicieron nos tienen que explicar en base a la espiral cómo pensaron todo y eso también va a ser la base de las presentaciones ¿ya? yo primero imaginé que iba a ser un joystick después lo creé después empecé a experimentar porque me faltaron algunas opciones no me funcionaba no pude compartirlo porque lo trabajé solo lamentablemente no, pero después se lo compartí a mis colegas en el trabajo y ahí me dieron algunas opiniones después reflexionamos cómo mejorarlo y después se puede volver a imaginar y seguir creando mejorando el artefacto ¿ya? entonces les vamos a ir pasando una hoja por el grupo vamos a ordenar los materiales comunes y les vamos a ir pasando también una makey make a cada uno acá tenemos otra mesa disponible por si puede venir otro grupo acá recuerden que máximo 5 por favor 6 grupos de 6 tenemos que desarmar los grupos de 6 ¿ya? perfecto hay que entregar hay que entregar 2 2 2 Gracias. Gracias. ¿Ya estamos todos ordenados? Sí, hay que traer los computadores. ¿Hay computadores o hay que ir a buscarlos? Los computadores. Ah, hay que ir pasando por el grupo. Ya, perfecto. Que lo saquen nomás. Ya. Un representante por grupo, por favor, puede pasar acá atrás con Fabiana a buscar un computador para trabajar. Y podemos empezar a experimentar con la make y make. Si se dan cuenta, no son tantos elementos, así que métanle mano. Y vamos prendiendo, metiendo manos. Esa es la idea. También, los que quieran materiales adicionales, tenemos materiales adelante que son comunes para que los vayan a ir a buscar. ¿Ya? ¿Cómo lo van a hacer? Y ahí van pensando en los materiales que tenemos. Tenemos plátanos, tenemos cartón, tenemos vasos, tenemos grafito. Tenemos papel aluminio que ahí tenemos que repartirlo porque es un elemento bien interesante. Tenemos esponja, tenemos pistolas de silicona, tenemos monedas de un peso también que ya no existen. pegamento, cinta adhesiva, cartulina, cartón piedra, cartón forrado. Están en los makey makey. ¿Los lápices de grafito que vengan a casa? Sí, él lo repartí en todos los grupos. Ah, ya, está bien. ¿Se van a explicar que conecten a tierra? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta de eso? Bueno, ya está bien. No se preocupe No, esa es nuestra Sí, no se preocupe ¿La regaló el creador? ¿A Rodrigo? ¿Se la regaló? Sí, ahí se puede sacar Si es que esto lo dejamos aquí Pero no sé por qué Vamos a por acá Hay que sacar fotos Préstame mi teléfono Yo, yo Yo, yo, yo Ah, te digo mi clave por esta casa Tu dedo, dame No, no, es eso Ahí está la cámara Gracias Gracias Vamos a ver ¿Ves? 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 Ya va, voy a tomar Es súper intuitivo Pero con mucho más adultos Como que no No, esta tarde Ahí por eso mañana vamos a intervenir Luego, luego tampoco es complicado Pero es frustrante Cuando no lo puedes conectar A esa casa 3 Porque no pasa Sí Lo probamos en un taller Con profesores Y encontramos una dificultad Cuando intentan conectar varios Que a la escoba Tienen que hacerlo secuenciado No, y mañana tenemos que hacer Decidir quiénes van a trabajar Con Lego Maestro Tienen que hacer una ruta Si quieren el toco Le comento Vamos a venir Que se lo va a lanzar No, nada Sí, yo creo que va a lanzar Mejor, hagámoslo así Declarémoslo a lanzar Como antes Es que es lo más pequeño Para los profesores De más Es que es dirigido Necesito que me firme El chico y la chica No quiero Gracias. Así me gusta que hagan ruido, que conversen harto las ideas que se les ocurran. Hagan ruido, hagan ruido. ¿Qué tengo en mi bolsillo? ¿Qué tienes? ¿Qué tengo acá? No, después. al final no queremos vamos a dar son regala a todos el sticker oficial nadie mas los tiene tiene que filmar ¿Qué es lo que dijeron que hacía Makey Makey? ¿Qué dice en el video? El Makey Makey en el fondo lo que me hace es cambiar la forma de conectarme con el computador. ¿Ya? Y es cosa que damos la placa. Por eso queremos que averigüen ustedes. ¿Qué dice ahí? Space. ¿Qué es el Space? ¿Ahí? Ya no digo más. Hay que pensar como niños pequeños aquí. Pasamos los materiales y menos hermanos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Sí? 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 Gracias. 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 Esta Navidad. Apárame. Gracias. 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 Lamentados. Lamento sin interrumpir su creatividad, pero vamos a ir a un pequeño break. 10, 15 minutos. Refresquense, coman algo, toman agüita. Pueden dejar todo acá, no hay problema. Y seguimos en 10, 15 minutos más. Y seguimos en 10, 15 minutos más. Break. Break. Break dance.